86 personas resultaron quemadas en el resto del país. Solo en Antioquia hubo 30 personas afectadas por el uso irresponsable e indiscriminado de pólvora. Veamos lo que ocurrió en la noche del Año Nuevo en varias regiones de Colombia. 6 personas resultaron quemadas en Cali durante la celebración del Año Nuevo. Según las autoridades, en diciembre de 2010, pese a las restricciones, 63 personas, en su mayoría niños, fueron atendidas en los centros de salud por quemaduras al manipular pólvora. En Cúcuta, 6 personas resultaron quemadas con pólvora, entre ellos 2 menores de 11 y 13 años. Según sus familiares, los niños se acercaron demasiado al tradicional muñeco de Año Viejo y sufrieron quemaduras de primer grado. Los niños se encuentran en cuidados intensivos del Hospital Erasmo Meos de Cúcuta. No hubo, el huesito no se le, no lo único que, para lo único que es la cirugía, para rellenar el pedacito de carne, porque puede desgarrada, la carne puede desgarrada. Entonces, es eso. Al Hospital Universitario de Santander, en Bucaramanga, ingresaron dos personas con quemaduras de pólvora. Uno de los afectados presenta quemaduras de primer grado en un 30% de su cuerpo. Hasta el momento, el pronóstico de los dos pacientes es reservado. Gracias. Gracias.